¿Te has preguntado cómo sería vivir en una ciudad que combina lujo, comodidad y un estilo de vida único? Hoy te voy a mostrar lo que 2 millones de dólares puedes comprarte en uno de los destinos más deseados de Florida, Boca Raton. Prepárate para descubrir tu próximo hogar soñado. Hola, soy Enrique Croneta, tu consultor inmobiliario en el sur de Florida. En este video te llevaré a un recorrido exclusivo por 3 propiedades en Boca Raton, donde voy a cubrir una variedad de tipos de propiedades y ubicación. Una en un club, otra sin echoey con acceso a la intracostal y otra que es un apartamento con acceso directo a la playa. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas de ningún video sobre las mejores oportunidades inmobiliarias en esta área. Boca Raton es una ciudad conocida por su elegancia y calidad de vida, y tiene una rica historia que se remonta a principios del siglo XX, cuando una pequeña comunidad agrícola conocida por su cultivo de piñas. Con el tiempo, la ciudad se transformó en un enclave de lujo, gracias en parte a la visión del arquitecto Addison Meissner, quien ayudó a definir el estilo mediterráneo que aún caracteriza a muchas de estas edificaciones. Boca Raton alberga actualmente casi 300.000 residentes, entre la parte original de Boca Raton y toda la parte que se ha extendido hacia el OE. La ciudad es famosa por sus vecindarios exclusivos, sus escuelas de alto nivel y una vibrante vida cultural. Situada estratégicamente en el condado de Palm Beach, Boca Raton ofrece un acceso privilegiado a hermosas playas, campos de golf de clase mundial y una amplia gama de opciones para el entretenimiento, la recreación y unos restaurantes que no te los puedes creer. El ingreso medio de los hogares en Boca Raton supera los 95.000 dólares por familia y alrededor de 55.000 dólares por persona, con un crecimiento del 6.45% en el último año, reflejando el alto nivel de vida en esta zona. La media de los residentes en Boca Raton es de 47 años, pero está disminuyendo gradualmente a medida que la población más joven se va mudando a la ciudad, rejuveneciendo la demografía local. Además, la comunidad hispana representa el 14.7% de la población, contribuyendo a la diversidad cultural de la ciudad. Esto yo lo he visto crecer a lo largo de los años. Cuando yo me mudé aquí, la comunidad hispana era escasamente el 5%. Con un crecimiento del empleo del 3.78% en el último año, Boca Raton se posiciona como un lugar atractivo para invertir en bienes raíces, ofreciendo un mercado robusto y en expansión. Vamos a comenzar nuestro recorrido con una propiedad de 1.934.000 dólares. La propiedad está ubicada en la subdivisión Regent Square dentro de Woodfield Country Club, en Boca Raton. Se trata de una casa de un solo piso, construida en 1994 y ofrece tres habitaciones y dos baños y medio. Un área habitable de 2.609 pies cuadrados, con un total de 3.197 pies cuadrados. La propiedad ha sido actualizada recientemente con mejoras estructurales y de confort, incluyendo ventanas de protección contra huracanes, un techo aislado con espuma especial y un sistema de piscina de agua salada. La casa tiene una vista increíble al hoyo 18 del campo de golf y al clubhouse. Woodfield Country Club, una comunidad privada que ofrece una amplia gama de instalaciones deportivas y recreativas, incluyendo campos de golf todo increíble, un driving range, canchas de tenis, pickleball, gimnasio full equipado, canchas de paletas en arena, un área de recreación infantil y un club social con opciones de restaurantes y actividades comunitarias. La membresía del club es obligatoria y se ofrece en diferentes niveles. Por ejemplo, la membresía full, adicional al precio de compra de la propiedad, se requiere un aporte de capital de 45.000 dólares y una cuota de inicición no reembolsable de 130.000 dólares y unas cuotas anuales del club de 31.000 y tantos dólares. La membresía estándar requiere un aporte de capital de 38.000 dólares, el 25% es reembolsable y una cuota de inicición no reembolsable de 82.000 dólares, y unas cuotas anuales del club de 23.760 dólares. Esta casa en particular tiene actualmente una cuota mensual de hecho es de 853 dólares. Además, ambas de membresías incluyen una cuota anual de 2.500 dólares para alimentos y bebidas, y hay una lista de espera para la membresía del golf, salvo que la casa que compre ya tenga la membresía del golf adherida a la propiedad. La propiedad se encuentra en una zona extraordinaria en cuanto a educación, con acceso a varias escuelas públicas y privadas de calidad. Las escuelas públicas cercanas incluyen Calusa Elementary, Omni Middle School y Spanish River High School. También hay opciones privadas reconocidas como el St. Andrews School, Piker's y American Heritage School, todas reconocidas por su enfoque académico y avanzado. Bueno, y ahora continuamos nuestro recorrido a la segunda propiedad, ubicada en el vecindario Boca Harbor en el este de Boca Ratón. Tiene un precio de 2.190.000 dólares. Esta casa, construida en 1961 y renovada recientemente, ofrece 3 habitaciones y 2 bañas en un área habitable de 2.122 pies cuadrados, con un total de 2.965 pies cuadrados. Situada al final del canal y elevada, esta propiedad ofrece vistas al canal y áreas verdes desde el momento en que entras. La suite principal está diseñada con un walk-in closet, dos lavamanos y un acceso directo a la piscina. Las puertas corredizas de impacto se abren para conectar de manera fluida con los espacios interiores y exteriores. Además, la casa cuenta con ventanas y puertas de impacto y más de 100.000 dólares en paneles solares. Un sistema de filtración de agua, generador con respaldo de batería, techo con solo 8 años de antigüedad, un sistema de aire acondicionado reciente y un muelle recientemente actualizado. La propiedad se ofrece parcialmente amoblada y no está sujeta a la asociación de propietarios. La propiedad está ubicada en una buena zona escolar, bien servida por diversas opciones educativas de calidad. Las escuelas públicas J.C. Mitchell Elementary School, Boca Raton Community Middle School, Boca Raton Community High School. Y además, tiene alrededor de unos 15 minutos, las escuelas privadas que te mencioné anteriormente, el San Andrews, Pancrest y el American Heritage. Y ahora nos venimos a esta tercera propiedad, condominio o apartamento, como quieras llamarlo, ubicado en el este de Boca Raton. Con un precio de 2.25.000 dólares, ofrece 3 habitaciones y 3 baños, a un área habitable de 2.296 pies cuadrados. Construido en 1977, este condo ha sido completamente renovado con unas vistas impresionantes al océano y al intracostal por el otro lado. Y cuenta con acceso directo a la playa. El condominio incluye una amplia variedad de características interiores de alta gama, como por ejemplo, armarios personalizados, espectros operativos, vestíbulos de entrada, lavadero, dispensa, vestidores y un bar húmedo. Las ventanas y puertas son de alto impacto, con persianas y contraventanas, y aseguran tanto la privacidad como la privacidad. El condominio ofrece vistas directas al océano por un lado y al intracostal por el otro lado. Y está equipado con balcones y polventes que van a maximizar la experiencia costera y el acceso a la playa y privado, que garantiza una experiencia de vida exclusiva junto a armar. El edificio ofrece una amplia gama de comodidades, que incluyen una piscina climatizada, sauna, e-pad, sala de ejercicio, iluminación exterior, almacenamiento adicional y un club social. El mantenimiento mensual del condominio es de 2.977 dólares al mes, el cual incluye todos los servicios del exterior del edificio, el mantenimiento de las áreas comunes, el estacionamiento, el servicio de piscina, las instalaciones recreativas, el fondo de reserva, la seguridad y la reconexión de la basura. No hay evaluaciones especiales previstas, es decir, lo que llama aquí el Special Access, no hay. Lo que halla de tranquilidad adicional para los presidentes. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a pensar lo que realmente significa encontrar un hogar. No es simplemente una transacción, es el lugar donde encontrarás paz, donde crearás recuerdos que te durarán toda la vida. Cada propiedad tiene una historia que contar y tú tienes la oportunidad de escribir la próxima página. Espero que este video sobre las propiedades de Ocarratón te haya proporcionado información valiosa para tus decisiones inmobiliarias. Si encontraste útil este contenido, me encantaría que dejaras tus comentarios y me contaras qué te ha parecido. Si crees que este video podría ser de ayuda para alguien más, no dejen compartirlo con 3, 4, 5 amigos o familiares. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de las mejores oportunidades en el mercado inmobiliario al sur de Florida. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré ayudándote a encontrar ese hogar perfecto que supere todas tus expectativas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.